las conferencias y demás. Así que bueno, les doy la bienvenida y le paso y le cedo la palabra al doctor José Antonio Soriano, nuestro presidente. Adelante, José Antonio. Muchas gracias, Álvaro. Primero que nada, buenas noches a todos. Nuestro agradecimiento, como siempre, por estar aquí en este miércoles, que ya es tradicional, de flank y que ha sido todo un éxito. Y esto es en cumplimiento al objetivo principal de nuestra federación, que es mejorar y homogeneizar el conocimiento para beneficio de la humanidad, especialmente la comunidad latina. Hoy seguimos con un tema interesante. Hoy es la parte de controversias, pero en las últimas semanas la temática ha versado sobre trauma, trauma cranoencefálico, y hoy esto es una parte del mismo programa. El tema es un tema de controversias y sin más ni más, habiendo hablado ya de la logística, le cedo la palabra, por favor, al doctor Juan Luis Gómez Amador, para que haga la introducción de la idea. Juan Luis, ¿estás por allí? Sí, claro, señor. Adelante, por favor, Juan Luis. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. El doctor Andrés Rubiano nos ha preparado un tema muy interesante para el día de hoy y como parte de este primer módulo, de segundo módulo, perdón, de la Universidad Flank sobre trauma cranoencefálico, que es una de las patologías más frecuentes que atienden los neurocirujanos. Si es el favor, doctor Rubiano, presentarnos su tema el día de hoy. Adelante, Andrés. Su micrófono está apagado. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la amable invitación a todo el grupo de trabajo y estamos pendientes si se conectó el panel completo ya en este momento, doctor Gómez. Sí, es doctor. Sí, ya están todos, están todos adentro. Adelante, Andrés, si quieres presentar, iniciar. Sí. Entonces, tenemos a nuestro principal conferencista hoy, el doctor Longo de Guatemala, quien es la persona que nos va a hablar acerca de las controversias en el manejo de los hematomas subdurales crónicos. Vamos a tener igualmente la presencia de tres comentaristas, el doctor Díaz de México. Vamos a tener también la presencia del doctor Alves de Portugal, a quien le damos un agradecimiento especial porque creo que ya es como la una de la mañana. Y vamos a tener también la presencia de... Vamos a ver acá. Aló. Tengo un problema ahorita con la conexión de mi teléfono. Bueno, pues si no, damos inicio con el doctor Longo, por favor. Por favor, el doctor Longo que pueda iniciar. El micrófono está apagado, doctor Longo. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la oportunidad por participar y presentar en el módulo de trauma de la Universidad Flank. En esta ocasión se me pidió platicar de las controversias del manejo de los hematomas subdurales crónicos. Como bien se mencionó, es una de las patologías que más frecuentemente vemos los neurocirujanos, sobre todo en los hospitales públicos y de referencia nacional, pues es probablemente una de las patologías más frecuentes. Cada vez vamos viendo que conforme la población se va volviendo más, con más años, va aumentando esta patología. También aumentando la sobrevida, también aumenta la cantidad de caídas y pacientes que tienen pomarínicos y aumenta también la incidencia de los hematomas subdurales crónicos. Incidencia, pues puede tener una incidencia anual de 1 hasta 5.3 casos por 100.000 habitantes. Puede ser de cierta forma controvertido porque no hay una uniformidad en el tratamiento o en la forma de cómo tratar a los pacientes. No hay un consenso como tal. Entonces siempre van a haber controversias cuando no hay consensos. En la mayoría de los casos, pues se logra documentar que hay historia de trauma. En ocasiones, pues no se logra documentar. Puede haber defectos de coagulación. Los pacientes que estén tomando antiagredantes plaquetarios, anticoagulantes o incluso cuando hay pacientes que tienen síndrome de hipotensión intracraniana, pues también puede tener este tipo de patologías. El diagnóstico, pues lo que todos tenemos a la mano, la mayor parte de ocasiones con lo que se diagnostican los hematomas subdurales crónicos, pues es con una tomografía cerebral simple. Usualmente vamos a ver las lesiones hipotensas, bueno, que corresponden al hematoma subdural crónico, pero también debemos recordar que muchas veces estos hematomas vienen con densidades mixtas. Entonces podemos observar áreas hipotensas con hiperdensas, que es decir, que hay resangrados o sangrados agudos. Y también podemos observar tabicaciones o las membranas cuando administramos medios de contraste en las tomografías. La resonancia magnética, pues es más sensible que la tomografía para determinar el contenido del hematoma. Si hay coábulos organizados para ver el estado de molisis que hay dentro del coábulos, que hay tabiques, el grosor de la membrana, es mucho más sensible la resonancia. Aunque no en todas las latitudes se tiene la, digamos, a la mano de poder hacer una resonancia en la emergencia, sobre todo en países como en los nuestros. Sobre todo en los hospitales públicos, en los hospitales privados, probablemente en los de tipo A, pues casi todos tienen a la mano poder hacer una resonancia magnética. Pero en un hospital público es, sobre todo en Guatemala, es imposible realizar una resonancia. Tratamiento quirúrgico, generalidades. Estos son los tres tratamientos que se conocen para evacuar hematomas subdurales. El más conocido y el que algunos dicen que es el full standard, son las trepanaciones o los burtholes que le llaman los americanos. Usualmente hacemos dos trepanaciones. En algunos casos, uno, vamos a verlo detenidamente más adelante. Está la craniostomía, perdón, con taladro manal, o el twist real craniostomy, que como le llaman los americanos, que es simplemente hacer una perforación. Colocar un tornillo con el que esto va conectado, un tornillo hueco que va conectado a un sistema de drenaje, que es lo de mínima invasión que se puede hacer. Sobre todo con pacientes que tienen contraindicación para anestesia general, se puede hacer con anestesia local al pie de la cama del paciente. Y obviamente el tratamiento más impasivo es una craniotomía dependiendo del tamaño del hematoma o de las condiciones del paciente. Es decir, el tamaño de la misma. La verdad puede ser pequeña o grande. En la actualidad hay tendencia a ser cada vez craniotomías más pequeñas. Craniotomía anteriormente, las craniotomías eran amplias para hacer membranectomía. Esto se pudo ver que aumentaba la mayor, la morbilidad y la mortalidad. Habían resangrados cuando se trataban de resecar las membranas de una forma muy extensa. Y obviamente la mayor indicación para hacer una craniotomía amplia es cuando hay un componente agudo que sabemos que con unos tréfonos pues muy probablemente no vaya a salir solamente el hematoma. Este es un video de uno de los últimos pacientes que operó el jefe de residentes saliente antes de terminar. El jefe le pidió que sacara la membrana completa y realmente evacuó la membrana. Afortunadamente el paciente pues le fue bien, no hubo resangrados, expandió el cerebro en los estudios posoperatorios. Pero es algo que cada vez se hace menos, realmente ya resecar las membranas por completo cada vez se hace menos por lo mismo, el mismo riesgo de resangrado o complicaciones posoperatorias. Además sabemos que la mayor parte de estos pacientes son pacientes ya de edad avanzada y el aumento del tiempo quirúrgico también se puede relacionar a complicaciones desde el punto de vista respiratorio. Sobre todo si vemos, si hacemos estas cirugía bajo anestesia general. Otro caso para ejemplificar, igual en los turnos los residentes no siempre, de hecho en los turnos no tienen craniótomos. Les toca hacer con el árbol de Hudson, a veces ni siquiera brocas de par automático en los hospitales públicos. Con el árbol de Hudson y la fresa iniciadora y las demás fresas que todos conocemos. Obviamente no hay cabezal para este tipo de cirugías en las guardias. Se hacen craniotomías amplias, ocho trépanos. Aquí la exposición para exponiendo las membranas en otro caso. También con componente agudo, simplemente para demostrar cuándo se hacen craniotomías amplias. Pero como les digo, realmente cada vez más se está tomando la conducta de hacer craniotomías más pequeñas. Esto cuando, por ejemplo, está disponibilidad de tener un craniótomo. Porque si no tenemos craniótomo, no se puede hacer una craniotomía muy pequeña por el tamaño de los trépanos. Y obviamente con el craniótomo nos ahorramos bastante tiempo de cirugía. No es lo mismo hacer una incisión grande, es un paciente agudo, pero solo como caso demostrativo, para drenar un hematoma agudo así, o una cirugía de mínima invasión con una craniotomía pequeña, una incisión puede ser lineal, una LACIES o ESE itálica para drenar un hematoma. Que en este caso, aquí probablemente no se alcance a apreciar, pero tenía una membrana que relasaba con el medio de contraste. Que el pensamiento fue que no se iba a lograr expandir el cerebro, sino se abría y masipalizaba la membrana, y eso fue lo que se hizo. Y pues al final el cerebro expandió completamente. Esto es una craniotomía de 2.5 centímetros. Entonces, como les decía, en la actualidad cada vez hay tendencias a realizar mini craniotomías alrededor de 3 centímetros. Este es el caso de la resonancia que les había mostrado. Un caso en lo privado, se miraba un hematoma bastante localizado, con una membrana gruesa y con un componente agudo dentro de la membrana. Entonces, se decidió hacer una mini craniotomía. Al final, aquí está la exposición de la membrana, el hematoma agudo que quedaba después de drenar el componente crónico. Y al final, usualmente abrimos la aracnoides un poco para ayudar a que expanda con mayor facilidad el cerebro. Entonces, como les digo, no es necesario resecar la membrana. Usualmente resecamos solo la parte que está expuesta en la craniotomía, en este caso en una mini craniotomía, para reducir la morbilidad y mortalidad de los pacientes. En ocasiones solo la coagulamos y hacemos unos pequeños cortes y es suficiente para todo. Usualmente, siempre en este tipo de pacientes, cuando hacemos craniotomía, solemos dejar un drenaje subdural dirigido a ojos vista para colección. Y usualmente este drenaje lo dejamos alrededor de 48, 72 horas, dependiendo del gasto que esté teniendo. El tratamiento de las trepanaciones de los borfos son probablemente el tratamiento más frecuentemente utilizado para tratar los hematomas subdurales crónicos. Hay variaciones en las técnicas. Un trépano frontal o dos trépanos, uno frontal, otro parietal. En algunos lugares se hacen trépanos también, un frontal y un temporal, siguiendo el trayecto de una incisión tipo dandy, por si hubiese necesidad de convertirlo para una incisión como tal. Usualmente, como decía, hay variaciones en las técnicas. La controversia aquí es, algunos dicen irrigar o no irrigar. Hay algunos que solo realmente hacen las trepanaciones, drena lo que se pueda y pues no irrigan. La técnica que nosotros manejamos en el hospital-escuela es irrigar con abundante solución fisiológica tibia hasta que aclare por los dos agujeros. Drenaje o no drenaje, nosotros preferimos dejar drenaje. Sabemos que la residiva de los hematomas subdurales crónicos, dependiendo de la literatura, puede ir de un 8 hasta un 20%. Y en los casos o en las series que se han revisado donde no se deja drenaje, la tendencia fue a que había una mayor residiva que en los que sí se había dejado drenaje, con significancia estadística. Nosotros usualmente dejamos drenaje, dependiendo del drenaje también que tengamos a la disposición en el hospital público, realmente a veces por escasez lo que dejamos es una sonda de alimentación número 8 o número 10 y lo conectamos a un guante estéril. Aquí le ponemos el nombre de guante vac, que en otras ocasiones esto se puede conectar también a un sistema recolector de una sonda de foley o algún otro sistema recolector parecido. Lo ideal sería tener un drenaje subdural para poderlo colocar en el espacio subdural, no necesariamente una sonda de alimentación. Y otra parte de controversia que lo vamos a ver más adelante, donde el drenaje, ¿verdad? Está descrito en el espacio subdural, en el espacio subgaleal también, ¿verdad? Entonces, todas estas son cosas que están en discusión. Y el twist rail craniostomy, que es simplemente, como les había dicho, con estos sistemas que prácticamente ya vienen, que algunas empresas americanas ya los venden ya preparados con un trépano manual, un tornillo hueco, se hace una perforación en el cráneo. Usualmente es sobre la sutura coronal, donde la sutura coronal se junta con la línea temporal superior, en esa parte se hace la perforación, se conecta a un sistema recolector. Y esto, aquí es otro, lo que habíamos dicho, no hay un sistema de irrigación, sino es solo de drenaje. El twist rail craniostomy se ha asociado a menos complicaciones desde el punto de vista quirúrgico, como bien les mencioné, se puede hacer al pie de cama con anestesia local, pero sí se ha asociado a una mayor incidencia de reoperaciones o de residuos de resangrados del hematoma. No está disponible en todas partes. Aquí en Guatemala realmente no tenemos estos sistemas, pero en algunos casos cuando los pacientes, la mortalidad que se puede esperar con el paciente por la cirugía es muy alta, pues puede tomarse esta en consideración y hacerse con anestesia local un bloqueo de scalpe en el intensivo o en la cama del paciente. En cuanto a controversias, lo que les puedo traer a colación es la localización del drenaje. Hay menores, este fue un estudio que les presentaron en el Journal of Neurosurgery, donde compararon la colocación del drenaje subdural versus el drenaje subdural. Y las conclusiones que ellos pudieron ver de este estudio fue que hubo menos complicaciones y movilidad asociada al uso del drenaje subdural en comparación al drenaje subdural. No hubo diferencias significativas en cuanto a la tasa de hematomas residuales o a la recolección del hematoma. Lo único que sí vieron que sí estaba aumentado eran las complicaciones por lesiones al parénchima en los drenajes subdurales. Entonces, es una buena opción para considerar la colocación del drenaje subdural acorde a este estudio. Este es otro estudio publicado en el Neurosurgery, donde lo mismo, que realmente cuando se utilizan trépanos, la posición del drenaje no influencia en el pronóstico final del paciente. Entonces, plantea la, digamos, que la interrogante de por qué no usar un drenaje subgaleal, que se ve que puede tener menos morbilidad que un drenaje subdural. Esto fue un estudio multicéntrico realizado en el Reino Unido. Un estudio chino comparó exactamente lo mismo, hizo un metanálisis y al final las conclusiones fueron las mismas. Cuando se hace trepanación y se coloca el drenaje subgaleal o subperióstico, realmente hubo menos complicaciones que con el drenaje subdural y se puede recomendar como una alternativa efectiva y segura para evitar lesiones del parénchima cerebral. Tratamiento médico, aquí es algo que probablemente donde haya más controversia todavía, nosotros como buenos cirujanos, pues nos gustaría operar todos los pacientes que tuvieran hematomas subdurales que tengan indicación quirúrgica. En ocasiones hay pacientes que no desean operarse o que realmente la comorbilidad del paciente pues son muy altas para realizar una cirugía. Entonces se han demostrado, han habido estudios con el uso de yecas, de esteroides, de artobastatina, combinaciones. Realmente más que algún consenso, lo único que hay es controversia. El uso de artobastatina, esto fue un estudio publicado en el Yama de Neurología en Estados Unidos por un grupo chino, realizaron un estudio reabdomizado y las conclusiones y los resultados al final del estudio fue que la artobastatina pues es una forma eficaz para disminuir los volúmenes del hematoma subdural como una alternativa a los pacientes que no se puedan someter a un tratamiento quirúrgico o para aquellos pacientes que tengan hematomas residuales que puedan tener más complicaciones de volverlos a llevar a sala de operación. Entonces básicamente es reducción del volumen del hematoma. Según este estudio, el volumen del hematoma se redujo 12.5 mililitros más con el grupo que le dieron a artobastatina que con el placebo. Aquí este es el punto probablemente más controversial del manejo, del tratamiento de los hematomas subdurales. Es ampliamente conocido que en muchas escuelas pues se utilizan los esteroides para tratar aquellos hematomas subdurales independientemente de si se van a operar o no se van a operar. Se operan y les dejan hematomas, les dejan dexametasona para reducir el riesgo de residiva o aquellos pacientes que después de operados en los controles posoperatorios se ve que hay hematoma residual, pues les dejan esteroides. Este fue un artículo publicado en el New England, este fue publicado en diciembre del 2020, donde pues hicieron entre la metodología del estudio fue darles dexametasona 8 miligramos dos veces al día por un tiempo de dos semanas y pues el grupo control se les dio placebo y al final pues lo que ellos concluyeron es de que a los pacientes a los que se les dio dexametasona con este esquema de tratamiento realmente tuvieron más reacciones adversas o tuvieron menos resultados favorables esto medido con la escala de ranking de 0 a 3 puntos que a los pacientes a los que no se les dio dexametasona. Lo único que sí hacía en hincapié es que hubo menos re-cirugías en el grupo de dexametasona. Entonces hubo más complicaciones médicas y menos resultados favorables pero hubo menos pacientes que necesitaron volverse a operar. Y en enero de este año en el Journal of Neurosurgery publicaron este nuevo estudio este es un estudio multicéntrico entre un grupo chino y un grupo americano donde utilizaron dosis bajas de dexametasona combinado con artobastatina. Entonces la dosis de artobastatina son 20 miligramos al día tal y como habíamos visto en el artículo anterior este régimen fue utilizado por cinco semanas y se les combinó un régimen de dexametasona a dosis bajas. En este caso fue 2.25 miligramos al día por dos semanas. Y a esto obviamente siguió una titulación por el transcurso de dos semanas a punto 75 veces al día y finalmente a punto 75 una vez al día para tener en total cinco semanas el esquema de esteroides pero con una dosis más baja. Al final este estudio concluyó que la combinación de artobastatina con dexametasona comparado solo con la artobastatina sola pues fue más efectiva para reducir el hematoma y mejoró la función en los pacientes con hematomas subdurales crónicos. Entonces obviamente al final las conclusiones como en la mayor parte de esos estudios es de que se necesita un estudio más grande, randomizado e incluso multicéntrico para poder dar mayor validez a las conclusiones que ellos tuvieron. Y para ir avanzando más, esto es probablemente lo más nuevo que está en boga actualmente, ya se viene digamos con casos anecdóticos exponiendo desde el 2010 aproximadamente, si no es que antes en una revisión que hizo el doctor Españolo de Uruguay del tratamiento de hematomas subdurales ya hacían mención de algunos casos anecdóticos realizados de embolización de arteria meningia media para el tratamiento de los hematomas subdurales crónicos. Aquí les traigo yo los más recientes realmente ya están haciendo estudios multicéntricos en Estados Unidos esta es probablemente la serie más grande de casos tratados con embolización de arteria meningia media aquí hacen hincapié en decir el término no agudos en los no agudos incluyen subagudos, los crónicos incluso los que son mixtos. Bueno, entonces al final la conclusión de este estudio es de que puede ser utilizado como una forma segura y efectiva como alternativa al tratamiento quirúrgico o conjunto con el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes de edad avanzada. Aquí hacían mención que eran los pacientes en que no había una alteración de la conciencia importante o que no tuvieran signos de hipertensión intracrania en estos casos pues obviamente les ofrecían cirugía como primera elección. El seguimiento era a largo plazo realmente eran durante seis semanas les daban seguimiento para verles hicieron controles a los 90 días para ver digamos cuánto iba reduciéndose el hematoma y de los casos que estuvieron de los pacientes de los 151 que fueron embolizados realmente fueron pocos los pacientes 4.6, 7.8% de los que necesitaron ser llevados a cirugía y la mortalidad pues no es una mortalidad nada especial y fue 8.6% de los pacientes que fallecieron a los cuales fueron sometidos al procedimiento. Otro estudio que trae lo mismo a colación realmente como les digo hay algo no la teoría de esto es de que la arteria meningia media suple las membranas en toda la neongiogénesis que se forma cuando se forman las membranas de los hematomas subdurales y la teoría es la hipótesis es de que al embolizar o cerrar la arteria meningia media pues va a disminuir el aporte sanguíneo y con ello va a haber un crecimiento del volumen del hematoma esto de forma anecdótica se dieron cuenta al hacer angiografías en pacientes con hematomas subdurales y vieron que había un aumento del flujo del calibre de la arteria meningia media realmente la recurrencia nuevamente como les digo es bastante parecida al estudio americano es una revisión sistemática realmente la recurrencia del 6.7% si recordamos que la recurrencia quirúrgica es del 8% hasta el 20% dependiendo de las series que se revisen probablemente hacia esto vaya con aquellos hematomas que no están presentando hipertensión intracraniana o un déficit focal bastante importante con los pacientes y como había visto puesto anteriormente en una diapositiva también están haciendo en la actualidad un estudio en combinación con el twist drill caniostomy y embolización de la arteria meningia media para tratar de hacerlo más mínimamente invasivo todo el tratamiento de los pacientes pero obviamente estos los resultados a largo plazo pues los vamos a ver más adelante por el momento aquí en Guatemala todavía no no hemos realizado ningún caso de estos este fue publicado en el 2018 es del grupo de Cornell donde realmente ellos aquí depende también de la escuela qué tipo de material utilizan si micropartículas de gel o aquí utilizaron de alcohol realmente vieron lo mismo la reducción del del hematoma y hubo un casi 10% de pacientes que necesitó de todas formas una evacuación quirúrgica no todos los pacientes en esta serie aproximadamente solo el 70% vieron una reducción del 50% del tamaño del 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 hematoma aquí al final era tratar de evitarle una cirugía a los pacientes y en el en el cuerpo del artículo pues mencionan que con ese volumen pues se logró evitar la cirugía a la mayor parte de los de los pacientes ¿qué nuevas alternativas podemos tener desde el punto de vista quirúrgico en cuanto a lo nuevo es el drenaje endoscópico puro esto realmente se puede hacer con de preferencia con un endoscopio flexible es complicado porque si tenemos hacer un endoscópico puro la sangre realmente oscurece bastante el campo operatorio pero es una posibilidad y es bastante fácil hacerlo a través de un agujero de 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 trépano y el endoscopio flexible pues es bastante dinámico y pues bastante maniobrable probablemente se necesiten trabajarlo a cuatro manos para poder trabajarlo de una mejor forma pero es una alternativa nueva y otra alternativa es hacer un drenaje endoscópico asistido se puede hacer craniotomías pequeñas como las que les presenté anteriormente y al final del del drenaje pues se puede introducir el endoscopio para hacer revisión de la cavidad para ver si hay hematoma residual todavía o si hay algunos sitios de hemorragia estas fotos fueron del del último caso he hecho tres casos con endoscópicos asistidos un paciente que este fue de un paciente que tomaba tenía problema cardíaco tomaba doble antiagregante plaquetal le hicimos una cardiotomía de dos centímetros y realmente después de creíamos que ya habíamos drenado prácticamente todo introduquimos el endoscopio vimos que en la convexidad sobre todo en la parte más posterior había bastante hematoma entonces aquí se logra apreciar que tenemos la succión para aspirar el resto del hematoma y logramos ver que venía tenía una pequeña laceración de una vena puente que logramos hacer la 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 hemostasia de forma efectiva y parar el sangrado entonces son alternativas que nosotros podemos tener dentro del armamentario para tratar los pacientes con hematomas sudurales sobre todo en aquellos que pues los vamos a tratar con mini granitomías o con agujeros de trépanos obviamente esto necesita cierta curva de aprendizaje sobre todo para manejar el endoscopio flexible porque si no se controla bien el movimiento del endoscopio puede causar lesiones al parénquima cerebral al final entre todos estos pacientes uno de los puntos donde no se llegaba a un consenso era decidir si se deja después de irrigar y ver que ya aclarar la solución en el caso de hacer trepanaciones y dejar o no drenaje la mayor parte de los artículos revisados pues hacía mención de la sugerencia de dejar drenaje para disminuir el riesgo de 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 residiva ¿verdad? Entonces ya depende de la elección tomar en consideración si se puede dejar el drenaje sudural o un drenaje sudgalial si se tiene a la mano un tipo de drenaje un poco más más robusto al principio pues da un poco de miedo dejarlo sudgalial pero realmente les da bastante bien a los pacientes básicamente eso era lo que lo que les traía para estar dentro del tiempo asignado a la plática perfecto doctor Longo muchísimas gracias el doctor Longo como ustedes saben es el servicio de neurocioría del hospital universitario rússville en ciudad de guatemala y creo que esta ha sido una muy excelente presentación respecto a todas las opciones de manejo actuales y sobre todo las discusiones con las nuevas alternativas que se están presentando tenemos a nuestros tres comentaristas en la noche de hoy como lo hemos mencionado es una invitación especial para representantes de tres asociaciones que son la asociación mexicana de cirugía neurológica la asociación paraguaya de neurocirugía y la asociación portuguesa de neurocirugía el doctor Pablo Maidana quien nos acompaña esta noche como uno de los comentaristas va a ser el primer comentarista posteriormente el doctor Oscar Alves de Portugal nos va a hacer una breve presentación de caso para análisis y finalmente el doctor Eduardo Díaz que es el presidente de la sección de neurotrauma de la asociación mexicana de cirugía neurológica nos va a dar también sus aportes les envié al chat en este momento un link para que todos puedan entrar a la página de la ICORIC que es la colaboración internacional para investigación en hematomas subdurales crónicos estamos haciendo una invitación formal a todos los países de la región para que puedan participar es un estudio que pretende identificar las prácticas que se están realizando en los diferentes países para tratar de obtener recomendaciones tipo consenso entonces yo creo que esta es una gran demostración de la experiencia que se tiene en centroamérica con el manejo del trauma craniocefálico en los ejercicios que estamos haciendo de recolección de datos en la base latino Guatemala ha mostrado una casuística muy importante en toda la región centroamericana hay muchísimos casos de trauma craniocefálico y la experiencia que se tiene es muy importante para compartirla con el resto de la región entonces le damos paso al doctor Pablo Maidana quien es el representante de la sociedad paraguaya de neuroestrutia para iniciar los comentarios de esta noche muchas gracias hola si doctor Rubiano perfecto lo estamos oyendo si doctor mire le comentaba hace rato que tengo serios problemas con mi con mi conexión aquí de donde me encuentro antes que nada quiero agradecerle esta oportunidad de participación en donde realmente es todo un privilegio en nombre de la sociedad paraguaya de neurocirugía y los jóvenes neurocirujanos felicitarle al doctor por su presentación por su casuística y la relación en base a los artículos que nos expuso para seguir enriqueciendo nuestros conocimientos quisiera nada más hacer una breve acotación respecto a la presentación y es el simple hecho de que muchas veces subvaloramos a la patología al hematoma cerebral crónico y eso conlleva muchas veces a un no éxito terapéutico si bien existen muchas alternativas ya en la actualidad en base a nuestra experiencia aquí en Paraguay nos enfocamos siempre en el correcto diagnóstico también en base a la clínica y a los resultados imaginológicos como primera técnica operatoria la trepanación una a nivel frontal y generalmente a nivel parietal de rutina también utilizamos la colocación de los drenajes tipo Jackson Pratt que lo solemos retirar en base a la cantidad de drenajes que tuvo esa esa colección normalmente en un periodo no superior a 48 horas relacionado a las demás terapéuticas se está empezando doctor en cuanto al uso de la del tratamiento endovascular tenemos ya actualmente personas que se están dedicando a ello pero no hay experiencia relacionada al campo tampoco de los hematomas surales crónicos pero bueno eso ya en base a los estudios que se están realizando actualmente probablemente tengan una o sea nos den una gran ayuda para evitar sobre todo las residivas porque realmente es algo que preocupa en estos casos el éxito versus las residivas por lo tanto yo básicamente eso quería hacer esa acotación doctor Muchísimas gracias doctor Maidana yo sé que ustedes desde el centro de trauma en el hospital central tienen también muchísima experiencia le damos el paso al doctor Alves quien nos va a presentar un caso desde Portugal también para continuar la discusión doctor Alves Buenas noches Boa noche posso 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 falar em portinhol certo eu queria agradecer a Andrés Rubiano o convite para estar presente agradecer também ao doctor Gabriel a excelente exposição yo pienso que entre los cirugías que realmente tratan destes doentes hay más consenso que aquello que la literatura expresa y de facto lo que yo o vi del doctor Gabriel comentar va mucho también de encontrar lo que es nuestra práctica la mi práctica y la práctica aquí en Portugal ¿qué es que es realmente importante aquí dos 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 de de masa y entonces en esa perspectiva drenage sub total es suficiente entonces todas las técnicas do estereo son aceitábas no entanto a taxa de recorrencia de mi punto de vista es inaceitável y lo que es importante interromper este ciclo de fibrinolismo que acontece na fisiopatología del hematoma cerebral crónico y esto solo se consegue con una drenagem total del hematoma y una irrigación abundante. Nesta perspectiva, la nuestra tendencia es siempre hacer dos buracos de strepano con lavación abundante y uso de un sistema de drenagem fechado. Dos buracos de strepano y el sistema de drenagem fechado reduce de manera significativa la recurrencia. Cuando, siempre que tenemos un hematoma con densidad mista que estamos perante una recidiva o hematoma con mucha aceptación muchas membranas la nuestra tendencia es hacer de inmediato una mini crónica a partir de los dos buracos de strepano y esta mini crónica es feita con el doente acordado. Cirugía muy rápida, muy segura que nos permite hacer una drenagem abrir todas las membranas todas las cavidades. No fue mucho hablado y yo me gustaba de saber la vuestra opinión en relación al tratamiento médico pós-operatorio. Y hay una técnica que yo hago que es usar soros hipotónicos tanto como a pré-carga cardíaca permite con el objetivo de obtener una ligera expansión cerebral producir un pequeño edema cerebral. Yo nunca vi nada publicado sobre esto es una opinión de expert y es cualquier cosa que nosotros hacemos significativamente y nos ayuda de alguna manera a reducir la recurrencia. Y yo me gustaba también de oír la vuestra opinión sobre el tema de uso, portanto, de soros hipotónicos en pós-operatorio. Muchísimas gracias, doctor Alves y le damos paso al doctor Eduardo Díaz que nos acompaña desde Durango, México está con su grupo de residentes para que nos comente acerca de la experiencia que tienen en México en el manejo de este tipo de pacientes. Muy buenas noches a todos doctor Adrián Rubiano muchísimas gracias por la invitación doctor Gabriel muchas felicidades por la presentación creo que bastante explícito de todo lo que se está haciendo en la actualidad yo creo que nada más dejar un mensaje en concreto respecto al manejo del hematoma subdural y lo que estamos haciendo nosotros por acá creo que lo más temido de un hematoma subdural crónico es la residiva porque la residiva no es residivar en un crónico igual sino residiva en uno agudo y eso te lleva a que un paciente que has tratado con una craniotomía pequeña o un trépano ampliado o solamente o hacer dos trépanos te lleva posteriormente a que termine una craniotomía pues ya más formal sin embargo aquí de acuerdo a lo que se presentó pues vale mucho la pena individualizar a cada paciente recordemos que muchos de nuestros pacientes son diabéticos, son hipertensos tienen cardiopatías agregadas toman anticoagulantes toman antiegregantes plaquetarios etcétera un sinfín de cosas y la otra cosa no olvidarnos de otra patología que es el alcoholismo hay también pacientes que tienen este tipo de patologías y que dado a ello bueno tienen múltiples caídas y llegan con nosotros con una con un hematoma subdural crónico algo importante es que la mayor parte de los pacientes que llegan con nosotros llegan por un déficit neurológico normalmente es difícil que nos encontremos un hematoma subdural este crónico o de forma este casual que se haya hecho una tomografía por otra por otra causa normalmente los pacientes acudan por un déficit neurológico que incluso son llevados por los familiares yo creo que en esa en esa parte el considerar los nuevos tratamientos que se proponen como dar esteroides dar estatinas o bien la terapia endovascular bueno tendríamos que analizarlo bastante bien a fondo primero la terapia endovascular este es es un procedimiento costoso es un procedimiento que nos va a dar resultados a muy largo plazo y no podemos dejar a nuestro paciente que esté con su déficit neurológico hasta que se resuelva con este tratamiento preferimos hacer una este granotomía pequeña o hacer un trepano empleado que es lo que realmente hacemos nosotros una semiluna hacer un trepano de aproximadamente 2.5 centímetros y algo muy 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 importante es y hacer hincapié siempre se lo hacemos a los residentes es el coagular perfectamente bien la cápsula del hematoma una de las primeras causas este de residiva o de resangrado en estos pacientes es porque sangra la cápsula es no es tan frecuente el que sea una una vena una vena puente eso lo encontramos normalmente cuando hay hematomas subdurales agudos entonces yo creo que el hacer una buena coagulación de la cápsula del hematoma nos ayudará muchísimo a evitar esto y eso también porque recordemos que a veces la cápsula del hematoma queda este completamente en la periferia donde está la dura madre y entonces también no sería raro que al momento de estar subdurando la dura madre se pudiera este picar ahí con la con la aguja con la sutura y eso generar un sangrado pequeño pequeño y que estuviera este de alguna manera contribuyendo a la residiva del del hematoma por otro lado considero que no es necesario retirar toda la cápsula este del hematoma yo creo que con hacer una fenestración una fenestración pequeña en la cápsula visceral nosotros introducimos un poco de agua con la jeringa acepto esta se despega muy fácilmente y este haciendo con el bipolar ovulando una pequeña porción de no más allá de un la verdad es que nosotros si lo dejamos dejamos sondas Nelaton y estas sondas son muy flexibles el dejarla el dejar la sonda Nelaton nos ayuda para varias cosas uno bueno te das cuenta que es lo que está saliendo por ahí si realmente ya el líquido que dejaste después de hacer un buen lavado con solución fisiológica nosotros lo hacemos con solución fisiológica a temperatura ambiente sin embargo también ayuda para que todo esto no se esté acumulando y permita otra vez llegar a su tamaño normal o reexpandir adecuadamente el cerebrito entonces yo creo que tiene esas funciones claro que lo ideal si sería un sistema de drenaje cerrado no lo tenemos pero de igual manera utilizamos el guante hay quienes otros compañeros que utilizan la sonda de alimentación la número 8 y lo conectan a un a un venopaca que va a una a una bolsa de solución fisiológica yo creo que este aquí esta parte de las alternativas terapéuticas que existen sería individualizarlas perfectamente bien que hemos hecho nosotros con pacientes que son complicados desde el punto de vista cardiológico o que tienen alguna patología pulmonar restrictiva que no les permite llevarse una anestesia general con sedación una sedación suave o un buen bloqueo de escalpe este igual que se hacen los pacientes con cirugía este en paciente despierto para quitar un tumor es algo este semejante igual un trepanampleo se hace lavado y eso y eso es todo creo que estas alternativas nos seguirán ayudando nosotros que no tenemos tantos recursos económicos como una terapia endovascular o estar utilizando un endoscopio para poder hacer este este procedimiento y mucho menos esperar a que los fármacos hagan su función para que puedan desaparecer los hematomas mientras tanto el paciente está cursando con un déficit neurológico muchas gracias muchas gracias doctor Díaz creo que es muy muy enriquecedora toda esta discusión acerca de la experiencia que se tiene en la región había una pregunta específica con respecto a qué estudios se han podido realizar con el tema de costo efectividad en nuestra región yo creo que por eso viene la invitación formal a que todos podamos registrarnos en el grupo de trabajo de AICORIC porque finalmente dentro del primer ejercicio que hicimos con AICORIC que inició como un estudio europeo es que hay mucha publicación de reportes de casos desde Latinoamérica y sería fundamental que pasemos a un análisis un poco más profundo en donde podamos determinar el impacto como se menciona en la pregunta probablemente económico que puede tener los diferentes abordajes que se han propuesto por ejemplo lo que mencionaba el doctor Alves con respecto del uso de solución hipotónica para favorecer la expansión cerebral el uso o empezar la experiencia del uso de las ondas menos invasivas a nivel subgaleal que probablemente pueden tener el mismo nivel de drenaje que la sonda intracraniana y definitivamente es un punto crítico el que empecemos a recopilar mucha más información en nuestro medio yo creo que es un trabajo fácil de hacer en la mayoría de los centros tenemos estos pacientes de manera frecuente y de verdad pues muy interesante una pregunta que nos hacen para todos los panelistas es cuál es la tasa o la incidencia que tienen ustedes de neumoencefalo posoperatorio en estos pacientes una pregunta muy interesante para la discusión empezamos por el doctor Longo por favor bueno realmente en hematomas subdurales agudos realmente es poca la tasa de neumoencefalo que en mi experiencia tenemos tanto personal como en mi hospital la vemos más frecuente con los hematomas subdurales crónicos sobre todo en aquellos pacientes que tienen bastante atrofia cerebral y que tienen membranas y que a pesar de una amplia y abundante irrigación el cerebro nunca llega a expandir y a pesar de que se llena con bastante solución antes del cierre de neumoencefalo pues a veces queda un poco de neumoencefalo entonces yo diría que más o menos alrededor de un 10 al 15% de los pacientes con hematomas subdurales crónicos con membrana y pacientes con atrofia cerebral pueden llegar a tener neumoencefalo correcto doctor Díaz doctor Maidana el doctor Alves quieren dar alguna o algún otro comentario al respecto Andrés la incidencia de neumoencefalo radiológico es muy más alta que el clínico felizmente la mayor parte de los neumoencefalos no tiene traducción clínica certamente como ha dicho Gabriel la atrofia cerebral o neumatoma que ya tiene mucho tiempo de evolución es un factor de riesgo pero yo pienso también que muchos de neumoencefalos son de deficiencia técnica y es ahí que la realización de dos buracos de trépano la irrigación el enchimiento de la cavidad subdural con soro es muy importante y lo que yo hago habitualmente es encerrar el buraco de trépano parietal posterior primero colocar las dos sondas y voy enchiendo con soro y levanto la sonda que está en la atón que está inserida en la trépano frontal acima del nivel de cabeza y voy enchiendo sin gran depresión pero lo suficiente para el ar ir saiendo y después dejar un sistema de drenaje fechado y yo creo que con esta técnica mucho de neumoencefalos puede ser evitado Perfecto muchas gracias nos quieren hacer un comentario adicional alguien está pidiendo la palabra para hacer un comentario desde Rusia Sí cordial saludo a todos los panelistas todos los integrantes de esta importante charla pues un pequeño aporte desde nuestra experiencia aquí en Rusia en dos ámbitos primero en el ámbito adulto y luego en el ámbito pediátrico pues nosotros aquí tenemos un sistema de salud bastante fuerte y eso nos permite interpretar al paciente con hematoma subdural crónico como un paciente que va para una cirugía planeada y no para una cirugía de urgencia y por eso el paciente tiene unas condiciones digamos bastante con lo que decía un colega los pacientes con sedabólicos y demás se supone que deben ser mínimamente controlados en la medida de las posibilidades lo otro es que muy en concordancia con lo que dice el colega de Portugal el target fundamental de la terapia quirúrgica para nosotros es reducir el efecto de masa que produce el hematoma subdural en ese orden pues lo que se recomienda aquí fundamentalmente es los trépanos de drenaje y eventualmente la irrigación la irrigación que utilizamos es una irrigación con solución salina a un ritmo de irrigación de aproximadamente 100 mililitros por hora por no más de 48 horas pero el problema de esto es que debe ser una solución salina tibia no puede ser fría por todas las condiciones que ustedes ya conocen por otro lado y no menos importante en la población pediátrica es relativamente frecuente el hematoma subdural crónico fundamentalmente en los neonatos traumas relacionados con el parto y para ello el screening que utilizamos aquí inicialmente no es la tomografía sino que es la neurozonografía o ecografía del sistema nervioso central donde muchas veces se percata uno de que hay un aumento de la presión intracranial al medir la velocidad del flujo del seno recto y luego a partir de ahí entonces empieza la tomografía y demás y se halla entonces que pues muchas veces hay un hematoma subdural quebrada la pregunta tiene que ver con qué se hace para mejorar la expansión cerebral especialmente en pacientes geriátricos y la otra que tiene que ver con cómo manejamos el tema de los drenajes qué localización le damos a los drenajes y en cuánto tiempo lo podríamos retirar doctor Longo y continuaríamos con el doctor Díaz el doctor Maidana y el doctoral bueno nosotros en la práctica lo usual es no más de 48 horas obviamente si el gasto es muy alto del hematoma pues lo podemos extender a 72 o hasta 96 horas pero realmente la mayor parte de los pacientes es 48 horas y en todo lo revisado realmente la mayor parte de los artículos llevan un consenso de las 48 horas ahí habían algunos pacientes que hacían sobre todo los que hacían twist drill craniostomy que los tenían hasta 5 o 7 días por la forma en que del drenaje que de la técnica pero en el consenso cuando se hacen trépanos solamente 48 horas doctor Díaz sí completamente de acuerdo este creo que es el tiempo más o menos estandarizado del que debiera de dejarse un drenaje una situación especial en cuanto a lo de los drenajes y bueno nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo recordemos que muchos de estos pacientes son operados por los residentes en las guardias este de pronto algunos residentes lo dejaban en un sitio distinto uno a otro uno en la parte más alta en la parte media en la parte más declive y de pronto nos hacía pensar que la parte más declive era lo más adecuado para que por gravedad fuera este drenando lo que pudiera juntarse ahí en ese espacio ocasionado por el hematoma sin embargo después nos dimos cuenta que algunos pacientes igual iban drenando aunque estuviera en la parte más alta y esto la lógica es porque la misma expansión del cerebro va redistribuyendo esta parte del líquido y no importara que quedara una parte más superior y pudiera ser drenado el hematoma entonces yo creo que más bien esto de acuerdo a lo que hemos visto como a lo mejor esto como parte anecdótica es que está directamente esta parte del buen drenaje tiene que ser relacionado con la expansión del cerebro ok perfecto voy a dejar una pregunta abierta y pasamos a unas personas que están levantando la mano la pregunta que nos dejan es relacionada con el tema de los drenajes de presión negativa como los Jackson-Frat que se han mencionado que tanta complicación pueden tener o que tanta ventaja pueden tener le damos la mano al doctor Julio Pozuelos posteriormente seguimos con el doctor Mauro Loyo buenas noches a todos antes que nada Mauricio felicitaciones muy buena charla solo quiero recalcar que Mauricio es jefe en un hospital de alto flujo de pacientes con trauma el hospital aquí en Guatemala es un hospital de referencia y se maneja mucha 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 trauma entonces Mauricio tiene mucha mucha experiencia en este tipo de pacientes yo lo que quería comentar es que yo en lo personal como trato los hematomas crónicos especialmente los que tienen membrana yo hago una combinación de una minicraniotomía a mí me gusta mucho usar las trefinas para hacer la craniotomía y un trépano con lo cual me permite abordar las membranas yo en lo personal siempre quito la membrana porque yo me recuerdo de residente cuando cuando estaba en entrenamiento que el maestro usualmente solo fenestraba o no la quitaba y muchas veces el hematoma el cerebro no expandía y había que reintervenir a estos pacientes porque recordemos que estas membranas trasudan líquido y vuelven a acumularlo entonces en algunos casos como mencionaban también si no se hace una buena hemostasia pueden tener un 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 pequeño pequeña salida de sangre y volver a acumular y volvemos a empezar de cero entonces esa experiencia pues a mí me me dejó mucho en lo en lo de qué pensar y yo en lo personal si quito toda la membrana es cierto uno de los riesgos es el sangrado me ha pasado más de alguna vez pero no es nada que no se pueda controlar y si he visto una diferencia en la expansión del cerebro también al al quitarle ese ese tope que hacen las membranas al cerebro cuando uno está expandiendo está drenando este tipo ahora lo otro cuando está demasiado pegada si estoy completamente de acuerdo ahí solo se hace unas fenestraciones a la a la membrana visceral y con eso pues ya tenemos ahí espacio para que el el cerebro pueda expandirse de todos modos estos pues sí sí es un tema que da mucho de qué hablar especialmente los drenajes yo los drenajes también dejo solo un Jackson Pratt en lo personal sin succión porque muchas veces cuando ya quitamos la membrana y dejamos el Jackson Pratt sobre el parenquim y se le da succión puede predisponer a ruptura de venas y eso generar un hematoma entonces en lo personal contraindico y siempre recalco a la enfermería que ese drenaje tiene que estar sin succión para evitar un resangrado luego por lo demás pues esto es un tema bastante fascinante es un tema que da mucho de qué hablar hay mucha investigación sobre sobre el tema como lo presentó Mauricio y lo último pues que se ha visto que que incluso hemos empezado también nosotros aquí en Guatemala a tener algo de experiencias con la endoscopía pero y ahora que prácticamente estamos solo en lo privado pues no es tan común a como lo hace Mauricio en lo público que la incidencia es bastante alta nuevamente Mauricio te felicito y ese era mi segundo comentario muchas gracias muchas gracias doctor José le damos la palabra al doctor Mauro Loyo sigue el doctor Rubén Acosta y luego el doctor Francisco López bueno voy a tratar de ser muy breve buenas noches normalmente los hematomas subdurales es lo más antiguo que hay de la neurocirugía los incas en el Parú los aztecas en México hay cráneos que demuestran que sobrevivieron a cráneotomías y lo más probable es que han sido hematomas subdurales y no tenían otra forma de haber sobrevivido y desde esa fecha bueno pues yo creo que desde antes porque lo primero que usó el hombre para los creyentes fue una quejada de burro con la que mató y seguro lo mató porque le produjo un hematoma o una confusión cerebral a su hermano Caín Abel no Abel a Caín perdón Caín Abel después creo que esta plática es sobre el hematoma subdural oí por ahí hablar a alguien de usar las técnicas no invasivas para poder ocluir la meningia media en algunos casos pero la meningia media acá siempre produce hematomas epidurales no subdurales es muy raro que produzca un hematoma subdurales tendría que estar la meningia media hacia abajo y romperse normalmente es la que produce el epidural y bueno desde la época en que se usaba cera o cuando no era posible se ponía un pequeño hisopo al cual se le sacaba punta y se enterraba en el agujero por donde sale la meningia media para ocluirla hasta ahora con las técnicas de angio se han podido manejar de diferentes maneras se tocó mucho el punto de que también con medicamentos los hematomas se pueden esperar yo recuerdo 1973 en Queen Square había un neurólogo no recuerdo el nombre de él pero era famoso y todos se burlaban de él porque los hematomas que llegaban a su servicio no se operaban los hematomas subdurales no se operaban y créanlo el 80% sobrevivían y se absorbían solos ¿alguna explicación que alguien pueda tener? yo lo vi yo no lo creía ahora la serie más grande de hematomas que hay reportadas por un médico es por el doctor Ramamurti de la India que la reportó por ahí de principios de los 80 y fue el presidente del Congreso Mundial de la India en el 89 5 mil hematomas en madras yo cuando lo vi se me hacía imposible ¿no? pero cuando uno conoce la India comienza uno a creer que es posible tener esa cantidad de hematomas ese es uno de los puntos principales sobre si se deja un trépano dos trépanos siempre uno debe estar preparado aunque ahora los nuevos métodos este diagnósticos nos permiten a nosotros darnos cuenta si hay membranas o no hay membranas antiguamente no entonces marcábamos con violeta o con plumón la craniotomía es un trépano adelante y un trépano atrás y normalmente en México pues si usábamos el sistema como como dicen todos el Parkinson pero sin succión normalmente lo dejábamos sin presión porque con presión normalmente se rompían algunos vasos y sangraba más ahora que yo estoy en provincia he vuelto a la sonda de Nélaton pero con un sistema cerrado a una bolsa de suero y eso nos ha dado muy buen resultado cuando la retiramos la retiramos en el momento en que el líquido es claro y comienza a disminuir y de acuerdo a la tomografía de control a los 5 días eso es cuando lo retiramos normalmente y con eso es más que suficiente porque lo pequeño que queda al mes en la tomografía de control desapareció totalmente y una pregunta que me gustaría hacer porque se ha hablado de niños ¿por qué no es tan frecuente el hematoma en niños? ¿alguno de ustedes me lo puede recordar? Gracias doctor Loyo vamos a tener la pregunta ahorita vamos a continuar con el doctor Rubén Acosta el doctor Francisco López y ahora incluimos su pregunta en las que están también en el chat doctor Acosta doctor López Sí muy buenas tardes a todos yo nada más quiero no redundar mucho en el aspecto del manejo médico y quirúrgico porque ya se ha dicho mucho al respecto yo lo que quiero enfatizar es que el hematoma sudural llega a ser tan complejo que debemos utilizar lo que tengamos en el momento y en nuestro hospital para el manejo de ese paciente no podemos decir que es un trépano dos trépanos trépano ampliado a mí me ha tocado casos en los cuales calculamos siempre el volumen de un hematoma para saber qué tanto vamos a drenar de él en el momento de su lunaje pero a veces con sorpresa vemos que salen cinco diez mililitros o menos entonces qué tan complejo es el hematoma sudural crónico que ese paciente ha sangrado y ha formado una cápsula ha sangrado forma otra cápsula y verdaderamente llegamos a considerar el exégesis del hematoma o el manejo del hematoma sudural casi casi como si fuera un tumor entonces yo creo que todos coincidimos y menospreciamos como neocirujanos el manejo de los pacientes con trauma más sin embargo creo que en esta plática el doctor Longo hizo una revisión muy extensa lo cual lo felicito abordó los tratamientos médicos quirúrgicos en fin son muy polémicos todavía pero en conclusión yo siento que debemos de darle al paciente el manejo que se requiera no podemos generalizar hay técnicas evidentemente para esto pero hay quien prefiere craniotomías hay quien prefiere los trépanos hay que darles tiempo uno se desespera y hay que volver a soperar perdón como decía el maestro Loyo la evolución a veces natural que tienen algunos pacientes hace que se resuelvan el residual o el residivante se resuelva en forma natural todo esto es tan complejo que yo creo que todos los que tenemos experiencia en el manejo de estos pacientes definitivamente sí creo espero que coincidan conmigo debemos darle como entraje a su medida al paciente por otro lado los drenajes que se dejan hay controversias también quien deja drenajes quien no quien hace lavado quien no hace lavado nosotros tengo la experiencia tanto del hospital Juárez como de Magdalena Trauma de las Salinas en el cual pude conjuntar la experiencia del manejo un poco diferente por el tipo de hospital pero más sin embargo sí nos permitió ver que hay pacientes que debe dársele como un traje a su medida nosotros también doctor Longo hace muchos años manejamos varios pacientes endoscópicamente y nuestra principal indicación para hacerlo era cuando estaban tabicados hay pacientes con la tabicación tabicados en forma importantísima y drenamos a lo mejor con suerte una parte pero la otra no y cuando hacemos el control estudio de control si de no bien sí pero yo le veo todavía la mitad o más esa es la razón y la otra que decía el doctor Mario Loyo porque la evolución natural a veces hace que se reabsorban completamente es porque el paciente y eso lo vemos en diversas patologías el paciente llega a un estado de compensación y de ahí en adelante muchos empiezan a mejorar entonces yo sí me congratulo yo sigo aún con todo este tema muy controversial pero insisto un traje a su medida y lo ideal efectivamente es tener el drenaje si dejamos drenaje que sea cerrado y eso también evita mucho el que poco aire que se tenga vaya a salir a través de ese drenaje nos permite evitar infecciones de hecho no quiero quitarle al doctor López Vega lo recuerdo que estamos a punto del tiempo entonces seamos breves con los comentarios para que te dé pie a todo por Acosta gracias doctor muchas gracias doctora Acosta tenemos la gran experiencia en el hospital Magdalena de las Salinas doctor López por favor sí buenas noches a todos felicidades doctor Gabriel Mauricio Longo una excelente revisión que ha hecho yo quisiera comentar unos puntos rápidamente debemos de de recordar cuál es la fisiopatología de los hematomas sudorales y dividir los hematomas subagudos y crónicos nos estamos dedicando a los crónicos que tienen un componente muy especial que son las membranas que ya se han formado y eso es lo que limita muchas veces que se reexpanda en forma adecuada el cerebro y tenga muchas veces nuevas formaciones de líquido que se forma allá adentro eso por un lado habitualmente estamos conscientes de que hacer dos orificios de trepa nos puede solucionar esto y dejar un drenaje un drenaje subdural yo tengo la experiencia desde el mil novecientos noventa y nueve que publiqué un libro sobre traumatismos clavinecefálicos y he venido siguiendo esto y posteriormente hace ya más de doce años desarrollé un drenaje subdural le dije drenaje subdural universal este drenaje se puede colocar por un trépano o por cualquiera de los dos orificios que se dejen es una sonda que es de un material que es muy flexible que si incluso se dobla no como las sondas de nelatón que pueden dañar al cerebro o las sondas de nelatón al doblar se dejan de drenar y esa es una de las principales residivas que tenemos de hematoma esto sale por contraabertura va a conectarse a una bolsa que no hace ningún efecto de succión es una bolsa vacía y a su vez esa bolsa tiene una salida que se maneja en forma estéril tenemos este producto que lo maneja la compañía Biomed de México y no me está echando ningún comercial porque yo no gano dinero con esto todo el dinero que debería tocarme a mí yo lo he donado a la sección de neurotrauma de la sociedad mexicana de cirugía neurológica para poder apoyar a todos los profesores que se traen para los diferentes congresos yo sí quisiera en un momento dado que se pusiera pues a su consideración porque esto resolvería muchos de los problemas que estamos teniendo de residivas de hematomas rural créanme que yo las que he puesto no he tenido residivas no he tenido este infecciones ¿sí? puede quedar como decía el doctor Mauro Loyo un poco de líquido un poco de aire que a las 15 20 días después del procedimiento en la tomografía de control ya no está entonces y acorta mucho el costo ¿sí? el costo aquí en México de un adrenaje de estos a nivel de la fábrica sale en 1700 y tantos pesos claro que en los hospitales privados que es donde lo estamos poniendo porque no sé por qué en el seguro social nunca lo quisieron poner nunca lo quisieron comprar a pesar de su stock que está en el stock entonces yo creo que es muy importante para nosotros les estoy ofreciendo algo que a mí lo único que me da es satisfacción si ustedes lo pueden utilizar con mucho gusto yo les mando la información de todo esto que tenemos gracias muchas gracias doctor López sí efectivamente yo creo que yo iba a hacer esa acotación más adelante y es que tuve la oportunidad de conocer el sistema ya hace unos años y creo que definitivamente teniendo en cuenta que este tipo de sistemas la mayoría están desarrollados en Asia en Japón hay mucha disponibilidad de estos dispositivos el hecho de que tengamos uno en la región latinoamericana es muy importante le comento por ejemplo que para Colombia ha sido muy interesante y es que Biome tiene otros productos acá pero cuando yo les he pedido la disponibilidad del sistema de drenaje subdural no lo tienen entonces de pronto para que hable a nivel de la compañía para ver qué disponibilidad tiene en la región para este uso específico que lo conocí como usted menciona es muy práctico entonces yo creo que sí tenemos que hablar con la compañía porque se tiene que tener un cierto permiso para exportar esto a diferentes países si ya tienen la puerta abierta con otros productos que están manejando de esa compañía yo creo que se puede empezar por ahí sí correcto doctor vamos a continuar entonces con las preguntas si pasamos entonces a la pregunta que tenía el doctor Loyo que tiene que ver con el tema de los pacientes pediátricos le damos entonces el paso al doctor Longo al doctor Alves al doctor Maidán al doctor Díaz yo les puedo comentar que dentro de lo que hemos podido revisar en el tema tiene que ver con la mayor distensibilidad de las venas puente en estos pacientes donde generalmente el paciente pediátrico pues hay menos riesgo de que haya laceración de las venas puente como una fuente de sangrado para el hematoma subdural crónico en los pediátricos no sé doctor Longo si quiere mencionar algo al respecto el doctor Alves doctor Maidana y doctor Díaz los pacientes pediátricos realmente nosotros lo hemos visto muy muy poco también tenemos que ver aparte de la distensibilidad de las venas la distensibilidad del cráneo pacientes tienen fontanelas abiertas tuturas abiertas entonces en los lactantes muchas veces si tienen llegasen a tener hematomas subdurales estos se llegan a absorber antes a reabsorber antes de dar síntomas yo realmente el servicio pediático en el hospital le he visto muy poco los que he visto han sido relacionados a a válvulas de regreso mentrículo peritorial por sobre drenaje que se han diagnosticado tardíamente si es normalmente doctor tiene toda la razón en los niños no se desarrolla igualmente es lo que pasa en el hematoma epidural el hematoma epidural no se ve nunca en niños jamás porque no existe el espacio desplegable de marcha es anatómico por eso no se ve tanto subdural los que se ven son complicaciones hechas principalmente el niño es muy difícil que tenga bien las fuentes y muchos de ellos se absorben o se calcifican hemos visto muchos niños después de un tiempo con un hematoma calcificado ahora ya no tanto porque las hacemos tomografía aunque muchos padres se resisten porque hay que dormirlos y luego aparecen hematomas subdurales calcificados muchas gracias doctor Loyo era con maña la pregunta muchísimas gracias nos quedan ya solo 5 minutos el doctor Soto que ha solicitado la última intervención para dar el cierre a esta sesión que ha sido muy muy interesante doctor Soto bien en aras del tiempo y trataré de ser lo más objetivo me tocó ver el trabajo ahora en el mundial de China del 2018 del doctor que presentó en la revista JAMA su experiencia con atorvastatina y verdaderamente yo creo que hay que dar la oportunidad a esos hematomas residuales al uso del medicamento hay un trabajo del doctor Omar García una publicado él está en la parte sur del país en México en Chiapas donde publicó su experiencia con el uso de atorvastatina entonces yo creo que hay que pensar dos veces si la condición clínica del paciente lo permite hay que pensar dos veces el reintervenir un paciente y hay que darle el chance de la atorvastatina eso es todo muchísimas gracias doctor hay muchísimas más preguntas que se nos quedan esta noche el doctor Juan Luis Gómez les va a comentar acerca de unas sesiones adicionales que vamos a tener para resolver muchas de las preguntas que han quedado de las diferentes jornadas de trauma que han sido realmente muy muy interesantes darle nuevamente las gracias a todos los panelistas al conferencista doctor Longo y a todos los participantes por la excelente interacción y yo simplemente si como cierre quiero insistirles nuevamente a todos en el tema de que podamos participar en el tema de la ICORIC porque como hemos visto hay muchas intervenciones que proponemos desde nuestras diferentes experiencias y realmente hay que llegar a un consenso y para llegar a este consenso hay que lograr llegar a ese punto en donde la evidencia científica muy bien obtenida se mezcla con la experiencia para llegar a unas recomendaciones de buena práctica clínica y creo que ahora que se está hablando mucho del tema de medicamentos de los esteroides de la atorvastatina del tema de la embolización del tema de la ubicación de los drenajes definitivamente es fundamental que nosotros podamos tener recomendaciones tipo consenso para siempre pensar en que todo lo que nosotros hagamos debe ir buscando es la seguridad del paciente donde podamos hacer el mejor beneficio generando el menor daño posible le doy entonces la palabra a los a los administradores para realizar el cierre de la sesión e invitarlos al próximo sábado para la jornada de inversión con los casos clínicos muchas gracias doctor Rubiano solamente agradecerle creo que han sido unas excelentes sesiones las que hemos tenido sobre este tema tan frecuente y tan interesante y efectivamente durante todas estas ponencias hemos tenido muchas preguntas que algunas de ellas se puedan resolver durante el tiempo que dura la sesión y muchas de ellas han quedado en el aire y le hemos propuesto al doctor Andrés Rubiano nos haga favor de coordinar otras dos sesiones de tipo interactivo para que podamos participar todos con las dudas casos clínicos complejos sobre todo cuestiones de decisiones clínicas y quirúrgicas que planeamos efectuar para el próximo 28 de julio y el 11 de agosto no sé doctor Barrios un comentario hola sí solo recordar que para este sábado 24 tenemos la jornada de inmersión clínica aplicada de la neurotraumatología y la terapia intensiva estamos por definir el horario ya mañana lo vamos a tener con horario y se va a hacer llegar a través de las redes sociales oficiales de la FLAN y los canales de distribución en los grupos gracias doctor muchas gracias doctor Barrios no sé si está el doctor Soriano por aquí o doctor Campero si no bueno doctor yo creo que podemos dar por concluida la sesión muy interesante perdón ahí está doctor Soriano hola hola yo creo que no puedo más que agradecerles decirles que el proyecto FLAN que es una es una realidad y es una realidad que que está siendo demasiado agradable todo un éxito en términos de asistencia y en términos de impacto hoy tuvimos a muchos de los expositores más importantes de trauma de toda Latinoamérica y una vez queda claro que en Latinoamérica hay una neurocirugía de clase mundial y creo que hemos cumplido a cabalidad con la idea de homogeneizar el conocimiento y estandarizarlo con la finalidad de generar progreso en la neurocirugía así que sin más ni más les agradezco a todos y recuerden que el miércoles es miércoles de FLAN miércoles de miércoles de progreso neurocirúrgico pensar en FLAN pensar en neurocirugía y pensar en grande que ese es nuestro eslogan muchísimas gracias a todos y les deseo lo mejor muchas bendiciones buenas noches buenas noches buenas noches